Yo cargo limpia conciencia Cuando camino de noche, cuando camino de noche Yo cargo limpia conciencia Mi único temor comienza al toparme con un coche Al toparme con un coche que rojo y azul proyecta Se bajan hombres armados Se bajan hombres armados Diciendo somos justicia, diciendo somos justicia Se bajan hombres armados Se ve que son mal pensados Se ve que tienen malicia Jamás actúan educados Se puede oler su codicia A ellos les toca cuidar A ellos les toca cuidar Pero eso nunca entienden Pero eso nunca entienden A ellos les toca cuidar No sepan o más perfumar Yo no entiendo que pretenden Todos podemos notar Rinden puertas a quienes venen Señor, piensa usted tantito Sus balas dañan cual trueno Señor, no sé usted maldito Sol me atrae mucho veneno Señor, piensa usted tantito Sus balas dañan cual trueno Señor, no sé usted maldito Sol me atrae mucho veneno Señor, no sé usted maldito Sol me atrae mucho veneno Señor, piensa usted tantito Sus balas dañan cual trueno Señor, no sé usted maldito Sol me atrae mucho veneno